La Mujer del Don ¿Puedes comprobar mis credenciales esparcidas por todo? Jack no pudo haberte inculpado, no en el estado en el que estaba. Estamos tras el mismo montón de cieno. Angelo Pulcinello es el que asesinó a tu amigo y te incriminó. ¿Entonces sabes si es cierto? Tengo mis fuentes. Últimamente no tengo ni una pista, les disparo a medida que van llegando. ¿Quién hizo un trato con el archidiablo? Eso no importa. Lo cierto es que odio a esta ciudad de locos. ¿Por qué no unimos nuestras balas para este propósito? Pensé que nunca lo pedirías. Mi dedo estaba empezando a palpitar. ¿Cómo te gusta el whisky? Soy fácil de complacer a no ser que intentes darme garrafón. Max, eres un verdadero ángel. Era buen caldo, bajando con un sabor dulce como la miel. Nada personal. No me puedo arriesgar a que te vuelvas loco y hagas que maten a Lisa. Las pesadillas eran siempre las mismas. Formas violentas, viejas y feas, moviéndose en la oscuridad. La risa de mente del asesino era un acertijo lleno de una malvada insinuación. En alguna parte el bebé estaba llorando. Max, no, por favor. Debería haberlo sabido cuando te encontramos roncando junto al cadáver de nuevo. Las imágenes evocaban los buenos tiempos. Alex y yo tuvimos algunos momentos de gloria. Camaradas en la lucha contra el crimen, lo mejor del equipo de la DEA y el Departamento de Policía de Nueva York. Locuras de machotes de buen corazón. Hubiese dado cualquier cosa por tenerle aquí para cubrirme. No hubo esa suerte. Ninguna suerte en absoluto. Michelle me miraba desde la foto. La familia Payne. La felicidad capturada en un momento polaroid. Había pensado que duraría para siempre, hasta que la muerte nos separe. No quería pensar en ello. Tan pronto como no lo hiciese, nunca podría ocurrir. Pero habría roto mi propia regla. La idea simplemente se había colado en mi mente. El miedo era como agujas oxidadas pinchándome en el cerebro. Frías y sarrosas se deslizaron hacia mi pecho. Me encanta ver los dibujos animados en serio. El Capitán Béisbol Bad Boy es mi serie preferida. El Capitán Béisbol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un informe del ejército llegó ayer a mi mesa. ¿Valhalla? ¿No es un mito nórdico? ¿Algo sobre los vikingos? Intenté contárselo a Max, pero estaba ocupado. Ese ceño tan bonito en sus cejas. Supongo que no es nada, solo un malentendido del servicio postal. Las imágenes evocaban los buenos tiempos. Las cosas estaban cambiando rápidamente de mal en peor. ¡Max! ¡No, por favor! ¡Max! ¿Por qué? ¡No querían hacer esto! ¡Asesino! ¡La mataste! En el mundo real no ocurre nada parecido.